Cada vez el fast fashion se apodera del mundo, hay ciertas prendas que según las expertas son indispensables en el armario de la mujer. Y en noticias internacionales, la casa de lujo Prada diseñó trajes para la luna. Bienvenidos a nuestra sección de moda. Los básicos siguen siendo imprescindibles en el armario de la mujer, ya que con ellos se pueden crear diferentes looks. La camisa blanca oversize o la camisa blanca que pueda ser un poco más ajustada a la silueta. Esa camisa se puede mezclar perfectamente con una prenda que sea formal o con una prenda que sea informal. Y los complementos te pueden dar también ese toque para la noche, para el día. El kimono también entró en estos básicos que se pueden combinar con todo. Siempre voy a tener un kimono, me encanta la comodidad del kimono, me gusta el oriental. Entonces, para mí un infaltable es un kimono. Pero yo creo que un infaltable hoy en día también pueden ser unos jeans. Me parece que sí, una buena chaqueta, no sé, lo que cada mujer... Creo que no se necesita tanta ropa. Creo que estamos todos apostándole un poco como a que queremos estar lindas, queremos estar bien, pero no necesitamos abrir el clóset y que se venga todo encima porque no estamos en eso. Pero sí elegir bien y sentirse cómoda por lo que uno se pone. De los básicos imprescindibles nos trasladamos a noticias internacionales. Se trata del primer acuerdo entre una casa italiana de moda de lujo y una empresa espacial. Axiom Space colaborará con Prada para diseñar los trajes que llevarán los astronautas en la misión Artemis III programada para 2025. Estos trajes proporcionarán comodidad a los astronautas para acceder, vivir y trabajar en la Luna. ¡Gracias!